Hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Y bueno, pues en esta ocasión estoy muy contenta ya que les traigo la reseña y demostración de este productito que es una mascarilla que te remueve los puntos negros y las espinillas del rostro. Es de la marca Dorotea Carmín y es un producto orgullosamente mexicano, chicas. Como pueden darse cuenta, la cajita está súper linda, trae el logo de la marca, aquí dice Dorotea Carmín. Y pues como estamos en épocas navideñas, trae un gorrito, ya vieron, está súper lindo. Cuando me mandaron este producto venía perfectamente bien envuelto en papel burbuja y me lo mandaron por la paquetería DHL, o sea que llegó súper, súper rápido. Como pueden darse cuenta, el empaque es una cajita de cartón y bueno, pues yo ya lo abrí y ya lo he utilizado varias veces. El producto se ve así por dentro, esta es la mascarilla que viene en un empaque de vidrio y aquí trae unos palitos para aplicarla. También por aquí trae su instructivo y una notita súper importante que dice guárdame en el refri, así te duraré por más tiempo, recuerda que soy natural y mi caducidad es de tres meses. Vean, ya tuve que ir por ella porque no dejaba de chillar, se llevaron al pitbull a recoger unas cosas y a ella no la quisieron llevar y se quedó chillando en las escaleras. Y ahorita no deja de hacer ruido, ¿verdad chilloncita? Y bueno chicas, pues regresando al tema de la mascarilla, sus ingredientes son colágeno, vitamina E, aceite de coco y agua. Dice que se utiliza una o dos veces por semana para mantener el cutis limpio. Pues bueno chicas, en las instrucciones dice que tenemos que meterla al horno de microondas durante 5 segundos para que la mascarilla se caliente porque ahorita su consistencia es sólida y cuando la metemos al horno se hace totalmente líquida. Una vez que esto esté líquido, tomamos el producto con un palito de paleta y lo aplicamos sobre el rostro limpio. Yo aquí como pueden darse cuenta no traigo ni gota de maquillaje, traigo el rostro totalmente limpio. Y bueno pues ahorita voy a ir a calentar esto al horno de microondas y ya regreso. Pues ya regresé, puse a calentar esto 15 segundos porque mi refri no quería funcionar y de paso pues agarré un pan. La consistencia ya es líquida en estos momentos. Voy a tomar un aplicador de los que incluye el paquete y la voy a comenzar a aplicar por todo mi rostro. El producto no se siente extremadamente caliente, de hecho está tibio, muy tibio. Por si les da miedo de que la metimos al horno de microondas, no se preocupen. Y voy a tener mucho cuidado de que no se me vayan a pegar los pelos porque pues obviamente me los va a arrancar en el momento que esto se seque y pues no queremos eso. La voy a aplicar en donde tengo puntos negros y espinillas que es principalmente en mi frente y en la nariz. Y también dice en las instrucciones que apliquemos una capa gruesa de producto. Me imagino que para que sea más fácil retirarla. Como pueden darse cuenta pues, últimamente me están saliendo muchos granos y es porque dejé de tomar agua. Con eso de que hace mucho frío, la verdad no se me antoja tomar agua. Pero yo si no tomo agua, luego luego me empieza a salir acné. Entonces yo sí tengo que tomarme mi litro o mis dos litros de agua diarios. Voy a aplicar también por acá. Como pueden darse cuenta, la consistencia es bastante viscosa. Y aquí me voy a quitar estos pelos que se aferran a venirse para enfrente. Ahí está. El producto no huele mal. De hecho tiene un aroma como a dulce. Y ahorita que me lo estoy aplicando, siento la cara como fresca. Siento una sensación fresca. Y listo mis chicas, así es como se ve mi rostro. Aquí dice que tengo que esperar 25 minutos a que esto seque totalmente y después lo retiré. En lo que pasa esto, pues yo creo que voy a seguir comiendo mi pan. Y nos vemos en 25 minutos. Y bueno mis chicas, pues ya pasaron 25 minutos. Y como pueden darse cuenta, pues la mascarilla ya está seca. Me da mucha risa como se ve aquí. Y pues ahora sí llegó el momento de la verdad. Vamos a retirar el producto. Yo siempre mis mascarillas que son así de peel up o como se llamen, las retiro de abajo para arriba. Entonces esta la voy a retirar igual. Ya noté que se cae por cachitos. Y aquí sí puedo notar una espinilla o varias. A ver, de este lado. Ups. Pues sí. Aquí sí me arrancó varias, eh. Vean. Bueno, es que no van a alcanzar a ver. No, no van a alcanzar a ver. Mejor luego les tomo unas fotitos. ¡Hasta luego! y bueno mis chicas pues ya me retiré toda la mascarilla como pueden ver no se quita completa me quedaron aquí unos cachitos que no pude retirar muy fácilmente la piel se me puso un poquito roja o bastante roja como pueden ver porque pues me la arranqué así y realmente se pega súper súper bien a la cara lo que sí noté es que me quitó los puntos negros y las espinillas de la zona de la barbilla pero no sé por qué siempre tengo un gran problema con los puntos negros y las espinillas de la nariz a pesar de que mis poros de esta zona están súper abiertos y expuestos ninguna mascarilla me los puede eliminar y eso es algo que me entristece muchísimo ya que quiere decir que únicamente van a salir con una limpieza con aparato o facial hecho en alguna clínica ¿por qué? pero lo que vienen siendo en esta parte y también en mis cachetitos y un poquito por aquí sí me quitó los puntos negros de mi nariz y del centro de mi frente no y bueno mis chicas pues haciendo un resumen de este producto puedo contarles que como puntos positivos tiene los ingredientes, tiene muy buenos ingredientes este producto tiene vitamina E, tiene colágeno y tiene agua lo cual le hace súper bien al rostro también algo que me gustó bastante es que realmente se adhiere a tu piel sientes como se pega la mascarilla a tu piel y cuando te la retiras pues sí se lleva pelitos y puntitos negros y espinillas de estas zonas a mí como les menciono me quitó aquí y bueno pues como puntos negativos de esta mascarilla es el tiempo que debes de esperar a que seque que son 25 minutos es bastante así es que cada que te la quieras aplicar tienes que tener un buen de tiempo para que se seque y todo este proceso también otro punto que no me agradó tanto es que tienes que meter el producto al microondas no es como que la saques de su empaque y te la pongas y ya sino que todavía tienes que calentarla y después esperar 25 minutos esos fueron los dos factores que no me gustaron pero si lo considero posiblemente tengas que esperar tanto tiempo con la mascarilla puesta en la cara para que tu piel absorba el colágeno y la vitamina E y bueno mis hermosas pues yo le voy a dar un dedito arriba a este producto mexicano la verdad es que si me gustó lo voy a seguir probando hasta que se me termine ya saben que solo dura 3 meses porque es 100% natural también este producto es libre de crueldad animal para que lo tengan en cuenta y bueno mis chicas pues si ustedes están interesadas en comprar este producto en la cajita de informaciones voy a estar dejando las redes sociales de Dorotea Carmin donde pueden conseguirlo ya saben como siempre si les gustó este video no olviden dejarme su like también las invito a que me sigan en mis redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y Snapchat que se los voy a estar dejando aquí abajito en la cajita de información y ahora si sin más que agregar nos vemos en el siguiente video bye